Así es, así es por una columna de jóvenes, yo me atrevería incluso a decir niños, que han marchado desde la zona oriente de la capital, que confluyeron todos en la plaza Baquedano, cortaron el tránsito brevemente, en ambos sentidos, ¿no?, hacia el oriente y hacia el ponente, fabricando ahí una suerte de barricada brevemente, y luego continuaron su recorrido hacia el sector poniente, atravesaron Santa Rosa frente a la Biblioteca Nacional, se reunieron con más jóvenes, de hecho, Santa Rosa, hacia el norte, está cortado el tránsito a la altura de Marcoleta, ahí tienen que continuar ustedes hacia el oriente, ¿por qué? Porque están todavía utilizando las calzadas, a esta altura ya van cerca de la Universidad de Chile, dirigiéndose a lo que es el Palacio de Gobierno, y Carabineros va después, entonces, un perímetro de seguridad por la calzada norte de la Alameda, es decir, la que va hacia el poniente, está con vallas papales, además de carros lanzaguas y, bueno, el dispositivo de control de orden público, ¿no?, en los efectivos COPS. Ellos continuaron, de todas maneras, marchando hacia el poniente, sorteando estas vallas nada más, ¿no?, por un costado, y como te decía yo, llama la atención la cantidad de niños, o sea, cuando te digo niños, yo me atrevería a decir 14 años, 15 años aproximadamente, y solamente escolares, al menos, lo que yo pude percibir en un grupo de casi un centenar de alumnos de distintos colegios que se unieron a esta marcha y que finalmente entonces han logrado, a pesar de ser muy poco, cortar el tránsito en la principal arteria de nuestro país. Ahora están avanzando muy lentamente, justamente a un costado de la Universidad de Chile, en lo que probablemente sea la intención de llegar hasta el Palacio de la Moneda, el contingente policial, de todas maneras, es amplio, ¿no?, y hay algunos negocios que ya comenzaron a cerrar sus puertas. Mira, eso te quería decir, nosotros hablábamos hoy día de las libertades que se han restringido y hace varios años, cuando la gente deja de hacer su vida normal, el 29 de marzo, con el Día del Joven Combatiente, pero resulta que incluso hay locales que están cerrando antes. Sí, claro, o sea, de hecho, a ver, desde locales hasta construcciones, dos páginas de construcción que nos decían, hoy a las cuatro de la tarde esto se cierra y nos vamos todos, en el caso particular que te estoy hablando, de una construcción que está a un costado del liceo de aplicación, todos los trabajadores quedaban totalmente liberados para retornar entonces a su lugar a las cuatro de la tarde, imagínate tú, ¿por qué? Porque están en pleno centro de la capital y situaciones como las que le estamos reportando ahora se esperaban justamente de temprano y así fue efectivo. Vamos a ver qué es lo que ocurre, ¿no?, con esta columna, de, como te decía yo, no más de un centenar de jóvenes que probablemente se vayan a reunir con otros más, ¿no?, avanzando justamente hacia el centro. Sí, es que esto distorsiona la normalidad por la vida cotidiana de tanta gente, sobre todo porque antes lo veíamos ya en la tarde o terminábamos la jornada a las cuatro, cinco de la tarde. Hay lugares en donde, por ejemplo, ya entrar en la tarde-noche ni siquiera aparecen las micros, o sea, se acorta el horario de los recorridos de los buses, entonces las personas están obligadas a volver antes a sus casas. Ahora, con esto que tú nos estás mostrando, ¿hay problemas en el tránsito, mucho taco, mucha congestión? Absolutamente. A ver, les voy a pasar los datos, ¿ah?, para que ustedes cerca tomen las precauciones. Vicuña y Maquena hacia el norte, ¿ah?, los vehículos particulares tienen que doblar por Vigoneo y Paraguay hacia el oriente y los buses por Curicó hacia el poniente. Evidentemente esto está generando una congestión importante en Vicuña y Maquena hacia el sector de Plaza Baquedana. Lo mismo ocurrió en Providencia, a la altura de Salvador, también estaba siendo desligado el tránsito. Evidentemente esto va avanzando y esta situación es dinámica. Así que hay calles que se van cerrando y abriendo al mismo tiempo. Santa Rosa hacia el norte, a la altura de Marcoleta, es decir, a una cuadra aproximadamente de Alameda, también está cortado el tránsito y ahí lo están desviando a todos los vehículos particulares, buses, una cantidad importante en esa esquina, hacia el oriente. Todo por este grupo que, te decía yo, cerca de un centenar de jóvenes. Que ahora se han estacionado, por así decirlo, se han detenido frente al Palacio de la Moneda. Y están ahí cantando evidentemente sus consignas. Mira, y de hecho va pasando una ambulancia. Bueno, afortunadamente sí, dejaron pasar a la ambulancia, está con un lienzo. Dejaron pasar este vínculo de emergencia. Y se mantienen ahí, cortando el tránsito entonces en Alameda, hacia el oriente. Y por el otro lado, está cortado el tránsito por el contingente policial. Y yo te decía, ¿no? Estas fallas papales que están por todo el perímetro del Palacio de Gobierno. A la altura de Estado, más o menos, en Estado ya se está cortando el tránsito. Qué increíble. Esa es la falla papal. Un grupo de 100 personas, 100 jóvenes que se creen con el derecho de cortar el tránsito de tantas personas. Son niños, son escolares. Mira, yo no entiendo por qué no están en el colegio. Ya me han mantecuado. Pero yo no tengo idea por qué no están en el colegio, salvo que hayan suspendido las clases precisamente por lo mismo. Es que muchos colegios suspendieron las clases. Y nosotros hablamos de este trastorno en general de la ciudad el día 29 de marzo. Que ya lo hemos normalizado. Claro, y ellos salieron temprano. Muchos a las 10 de la mañana les dieron la salida, ¿no? En varios colegios sabíamos que esa debe ser la solución. Vale el liceo, además, el liceo emblemático. A las 10 de la mañana. Con lo cual, evidentemente, quedaron en libertad de acción. Muchos de ellos se concentraron en... Y no encontraron nada mejor que ir a bloquear las calles. Exacto, exacto. ¿Y sabes lo que me llama la atención además? Porque aquí no ha actuado tampoco carabineros para despejar las calles. No, están, a ver, están de alguna manera vigilando el perímetro, como te digo. De hecho, frente al Palacio de Gobierno, ha habido un número importante de personal a pie, que se llama distantería, que están todos como un cordón humano, por así decirlo, a distancia proporcional uno de otro, del personal COP, frente a los pachados del Palacio de Gobierno. Y ellos ahora acaban de avanzar como hacia la dirección, los héroes, para que no te hagan una idea, no hacia el poniente. Ahora, ¿sabes lo que me llama la atención? Es que son muy chicos, y nosotros pasamos por un costado de ellos, mientras estaban tratando de robarle un extintor a un conductor de un bus. Y bien violentos además, ¿no? Mientras a otro conductor también lo detenían, con las manos poniéndose al frente del capó, intentando de alguna manera intimidarlos, ¿no? Pero son muy pequeños, ¿sabes? Los que te estoy hablando yo, que los vi así de frente a un costado haciendo esta acción, tenían 14 años, 15 años el mayor. Pero imagínate la señal que le estamos dando ellos a hacer lo que quieren. ¿Hacen lo que quieren? Bueno, claro. Bueno, claro. O sea, el patio del recreo se transformó hoy día en la Alameda, ¿no? Y este es el escenario que estamos viendo. Ahora están llegando a la altura del Lord Cochran, en donde podemos observar que siguen avanzando los buses, sin embargo, hoy están actualizando toda la calzada sur de la Alameda. Es decir, la que va hacia la zona oriente en la capital, está ocupada por estos manifestantes. Y por el otro lado, no pasa ningún vehículo, porque está el contingente policial. Probablemente aquí lo que vamos a ver es lo que vemos en otras ocasiones también, ¿no? Esta llega prácticamente al sector de los héroes, en donde se reúnen con nuestros estudiantes, y en donde ya definitivamente vemos el acuerdo de la policía. Mira, acaban de dar la señal, esto es un pitido, ¿no? Sí. Acaban de dar la señal de carabineros del grupo COPS para dispersarse entonces desde el frontis del Palacio de la Moneda, y se están subiendo... ¿Lo estás moviendo, Rodrigo? Ya, probablemente entonces se van a disponer en un punto más hacia el poniente para evitar de alguna manera entonces el paso de esta manifestación para algún otro punto crítico, ¿no? De hecho, se están subiendo todos los motoristas, los que estaban acá evidentemente guardando el Palacio del Gobierno. Mira, uno no sabe ni siquiera qué nombre ponerle, porque manifestación no es, aquí no están manifestando nada. ¿Esto qué? ¿Una interrupción de tránsito espontánea? El 29 de marzo, el Día del Joven Combatiente. Y claro, bueno, claro, manifestando, la verdad es difícil poder determinarlo. Porque no hay una demanda, no hay ningún petitorio, no está pidiendo nada, no hay ningún cartel. Habían cosas como tan... A ver, su género, al menos particulares, llamativas. Ah, ponganme la llamativa para no calificarlo de buena manera. Que era casi como ser jóvenes y no participar de esa acción era casi como una contradicción biológica, ¿no? Esa era parte de las consignas, simplemente por ser jóvenes, ¿me entiendes? Entonces es difícil, al menos para el resto de la ciudadanía, aquellos locatarios que tenían que cerrarse un negocio, que hayamos pasado nosotros por afuera de varios locales que son emblemáticos, que miraban esto y nos miraban a nosotros así como no entendiendo nada, finalmente, ¿no? O sea, no entendiendo cuál es la demanda que está ahí en el fondo. No, nada, pues si no hay ninguna demanda. Esto es solamente salir a generar desórdenes, ahora a cortar el tránsito y la gente que tiene que trabajar o hacer trámites, o a lo mejor que tiene que ir, qué sé yo, a una hora a un doctor, que se pudra. Es eso. Y así, y también a generar angustia, ¿no? Porque imagínate ese conductor que iba, que te estaba comentando yo, que fue amedrentado por niños. Tú no sabes cómo actuar, ¿no? Y eso genera toda una angustia en la gente que está esperando el amparadero. Micro, por ejemplo. Mira, Rodrigo, imagínate los locales que tienen que cerrar. Porque además los empleados tienen que volver temprano a las casas. Pero además, ¿quién le devuelve a ese locatorio lo que pierde de vender en el día? Si es prácticamente todo el día, ya no estamos hablando de que se cierra antes el comercio. Estamos hablando de que a las 10 de la mañana, con 43 minutos, la Alameda, que es la principal arteria de la capital, está completamente cortada. Qué horror, ¿no? Y como tú bien lo decías, ¿no? Hay gente que está en los paraderos de personas mayores. Porque las metas tampoco pasan. No, no. Hay un bus que acaba de hecho, que quedó entre medio de todo esto, que estaba en Nataliel, con la Alameda, que le dio el paso carabinero y estaba un poco repleto de gente. Acaba de avanzar hacia el sur, porque hacia la Alameda, por el oriente, no puede. Bueno, entonces doblor, en un lugar donde no estaba pronosticado que doblara, para que continuara su viaje. Hay gente que está observando y toman sus celulares, y eso también llama la atención. Toma sus celulares y los graban, ¿no? Porque les llama la atención. Bueno, de ella lo sabe. Es clásica, pero siguen llamando la atención. Sí. Y resulta que son increpados. Inmediatamente. O sea, personas que toman sus celulares y los levantan son increpados por estos niños. Lord Cochran, te paso otro dato de otra serie. Lord Cochran, una cuadra hacia el sur de la Alameda, está cortado el tránsito también. Hay profesionales de carabinero. Es decir, todas las cuadras, al menos una cuadra hacia el norte, perdón, hacia el sur, desde la Alameda, está cortado el tránsito. Y personas además, esperando en la entrada del metro, por ejemplo, aquí en La Moneda, porque no pone el tránsito. Ahí lo estamos viendo. Escucha. Sí, es que estamos viendo personas que seguramente salieron a trabajar, a hacer un trámite al centro. Y ahora se encuentra con la dificultad de que no tienen cómo volver a la casa, porque no pasan micro, porque la Alameda está cortada. Porque además, nosotros suponíamos que los colegios estaban suspendiendo las clases por seguridad, ¿cierto? Por el 29 de marzo. Pero resulta que suspendieron la clase y terminó siendo peor. Porque todos los alumnos salieron a la calle. ¿Quién se hace cargo de eso? Sí, bueno, claro. Y también generaron algunos inconvenientes en el sector de Cami. ¿Ah? El saldizado de aplicación. Antes de las 10 de la mañana, salió un grupo de jóvenes que se acercó hasta La Alameda. Están a una cuadra de La Alameda, prácticamente. Bien. Y ahí estuvieron lanzando elementos contundentes a Cravenero. Cravenero actuó. Entraron al colegio, pero se mantuvieron ahí los dispositivos de seguridad porque sabían que a las 10 iban a salir. Entonces, finalmente se mantuvieron y, claro, se encontraron evidentemente con este problema. Mira, ahora están... Hay un grupo, la verdad es que bastante minoritario, pero está justamente en la esquina. Te voy a confirmar inmediatamente. Si no me equivoco, hace Cami. Si no me equivoco, hace Cami. Sí, te escucho. Entonces ya llegaron al liceo de aplicaciones. Con esta especie de... Claro, esa era la idea. ...de marcha espontánea. Intentan llegar al liceo de aplicaciones y ahí se van a juntar con otros estudiantes. Eso entiendo. Claro, es lo que nosotros entendemos que estaba pronosticado. Mira, pero ya ahora están doblando hacia el norte. Por el norte, por... Te digo, el tiro, esto es... Ya no, el segundo, porque nos logran... Este es un movimiento que al menos no es frecuente, ¿no? Que están trasladándose hacia el norte. Venían transitando hacia el poniente, ¿ah? ¿Ya? Por la calzada sur. Y ahora, como ven todos, hacia... Claro, van a utilizar la otra calzada, es para hacer... Y van avanzando justamente ya. Claro, continúan avanzando hacia los héroes, pero por la otra calzada. Por la calzada norte de la Alameda. Es un grupo... Sí, mira, vamos a revisar un tuit de Transporte Informa, Rodrigo, para que quienes tengan... O allá estén en el centro de Santiago, se encuentran con esta situación. Entiendan lo que pasa. Dice la Alameda, al oriente tiene tránsito suspendido y desviado desde Avenida Manuel Rodríguez, debido al desplazamiento del grupo de personas en Alameda al Poniente. Hay que considerar un tiempo extra de desplazamiento. No sabemos cuánto esto va a durar, pero resulta que nosotros tenemos mucha paciencia. Oye, todo un grupo de estudiantes, al principio hasta los podíamos contabilizar aproximadamente 100 estudiantes, que miren lo que hacen. Cortan la principal arteria de Santiago. La gente que trabaja, la gente que tiene que, no sé, hacer algún trámite ir al doctor, les da lo mismo. Carabineros está supervigilando esto para que no se escape y no se vaya de las manos, porque sabemos que si empiezan los desórdenes, al final la situación empieza a escalar. En el 29 de marzo, cuando solamente hablamos de medidas que pueden tomar algunos trabajadores, al menos hasta años anteriores, y ahora resulta que suspenden la clase de los colegios, y la situación es peor. ¿Por qué? Suspenden las clases, los alumnos salen a las calles, y generan este trastorno vial. Sí, claro. Mira, Pri, están en el sector ya de los héroes, Manuel Rodríguez, y en el sector de Tucapel Jiménez, con la Alameda, Libertador Bernardo Sigue, se ha expuesto entonces un piquete de carabineros, ¿no? Recordando entonces el... A ver, el trayecto por donde ya pasó la marzo, ¿no? Probablemente están haciendo un corte de seguridad para que no retornen hacia como el sentido de la Alameda. Y va a avanzar ahora, el carro lanza agua, va avanzando muy lentamente, junto con el carro lanzagases, ¿ah? Están como siguiendo la marcha, por así decirlo, para que tú te hagas una idea. Y ya están en el sector, mira, ahí está de hecho, un extintor, tomaron un extintor, están lanzando este gas hacia... Ya, Rodrigo. ...la calzada, te escucho. Mira, vamos a ver qué es lo que... Vamos a ver cómo se desarrollan estos acontecimientos, de todas maneras, esperamos que se normalice lo antes posible el tránsito por la Alameda, por el bien de todos los ciudadanos de Santiago, por culpa de unos 100 muchachos, o unos 100 jóvenes escolares. Con una falta de empatía, falta de respeto por la gente. Exacto, generando este cuento. Vamos a hacer un corte rápido. ...a la calle para saber qué es lo que pasa con el tránsito suspendido, también hay algún tipo de interrupción en otras arterias, ¿por qué no podemos llamar manifestación, Rodrigo? Sí, y exactamente lo mismo que habíamos pronosticado, ¿no? De base a la experiencia. Llegamos al sector de los héroes y Canabineros comenzó a actuar, a propósito del lanzamiento de objetos correspondientes por parte de jóvenes encapuchados, que comenzaron de alguna manera entonces a atacar a los carros blindados del equipo de control de orden público de Canabineros. A esta hora están ambos sentidos de la Alameda totalmente cortados. De hecho, ambos carros están mirando justamente hacia el poniente, deslizando de alguna manera entonces esta concentración de alumnos hacia el poniente, hacia aquella dirección. El personal está avanzando lentamente. En algún momento vimos el actuar de el carro lanzagua a propósito entonces de esta, como te decía yo, lanzamiento de objetos contundentes por parte de jóvenes que sí se veían un poco mayores respecto de la edad que yo te había comentado, lanzando piedras principalmente entonces hacia los carros y también hacia un equipo de prensa que se encontraba ahí a pocos metros, tratando de alguna manera entonces de evitar que cualquier persona pudiese captar una imagen respecto de esto manifestante. Hay personas a un costado, a pocos metros de esto que te estoy diciendo, se está desarrollando en el bandejón central de Gran Lameda a la altura de los héroes, de Manuel Rodríguez, que están observando, que están observando justamente esa, bueno, claro, cuestionablemente llamada manifestación, como tú lo comentábamos. No, no, salen a hacer desorden. Sí, claro, o sea, bueno, eso es lo que queda al menos patente porque no hay ninguna opción de diálogo de poder escucharse, no sé, si tú tienes demanda, la intención de tu demanda es que te puedan escuchar, ¿verdad? Pero bueno, como yo te comentaba, hay muchísimas ocasiones de escuchar, ¿no? Sí, Rodrigo. Te lanzan, eso acaban de lanzar. Y te decía yo, para cerrar la idea, no hay ninguna intención de dialogar o de expresar los maestros. No, nada, pues si les da lo mismo. Te escucho. Si por eso hacen lo que quieren y ahí interrumpen el tránsito, comienzan con las barricadas incendiarias. Ahora, partimos con un grupo de 100 alumnos. Entendemos que hay algunos colegios que suspendieron las clases derechamente, pero otros que tenían clases solo hasta las 10 de la mañana y por eso ellos aprovecharon de salir en esta jornada libre. Es mejor que se han suspendido las clases todo el día. Mira lo que estamos viendo. Sí, esto según la información que tenemos también un grupo de estudiantes del Liceo de Aplicación se habría unido entonces a la altura de Cannes a esta marcha y están todos ahora dispuestos en el bandejón central mientras los carros en las aguas por ambos lados, por ambos costados, por el norte y por el sur están intentando de alguna manera, mira, ahí, están lanzando, a ver, esto es casi como un cuerpo a cuerpo, son estudiantes, 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 bueno, yo digo estudiantes, por su atuente, pero son jóvenes bien desafiantes que se acercan a pocos metros de los carros y comienzan a lanzar estos elementos contundentes. Ahora, el carro lanza agua es la actual que tiene hoy día, tú sabes, este chorro que va por arriba, los moja, escapan un poco, se mueve lentamente de toda manera la columna hacia el poniente y continúan lanzando y continúan lanzando en este, en este proceso de retroceso, piedras, elementos contundentes que no sabemos bien de dónde salen, pero evidentemente del novedad público para poder atacar a los carros que están dispuestos por el norte y por el sur de la Alameda y ellos concentrados en el, en el manejo central, cruzando a la altura de Vergara, para que ustedes hagan una idea, ¿ah? a esta altura están avanzando, siguen avanzando entre los últimos de la columna van lanzando estas piedras y estos objetos, al carro lanzaba a Gase, al Corribi y también al Guanaco, como el grito de los piedras el carro lanzaba la agua y además al personal de a pie que va con estos cascos y estuvo de alguna manera preguntando a la marcha, te escucha. Sí, es que por lo que veo esta dispersión de que está haciendo carabineros está funcionando porque ellos están retrocediendo. Claro, ahora es el sentido que tenía la marcha, la marcha siempre ha partido de oriente a poniente, es decir, ellos continúan, en este sentido la gran diferencia es que los últimos de la fila son los que se enfrentan con el equipo de seguridad y tácticos de carabineros, entonces van avanzando lanzando piedras y eso despierta las cosas de carabineros y ellos siguen avanzando. Mira, hay vehículos que van pasando entre medio, ahora justamente hay un vehículo utilitario, vio todo esto, retrocedió rápidamente y salió en sentido contrario al tránsito porque imagínate, son ciudadanos que se encuentran con esto en medio de la ciudad, imagínate, adultos mayores que estaban en los paraderos no tienen cómo avanzarse. Ahí les da lo mismo y ¿sabe por qué? Además hay que ponerle freno a esto porque si esto pasa a la 11 de la mañana imagínate después. Ahí en el paradero que acaba de mostrar la cámara van personas derechamente con casco, también con estos escudos y que en el fondo ah ya, pero estos son las brigadas que son, ¿cómo se llama? Claro, de salud. A los muchachos, claro. Pero el asunto es que estos escolares que estaban ahí, los papás sabrán dónde están ahora y en qué están. Estamos viendo imágenes de lo que pasó esto en Plaza Italia, en Plaza Baquedano y también lo que estamos viendo ahí hace unos momentos es esta barricada en camino con la Alameda para interrumpir el tránsito. Ahí están tomando un diálogo con los jarabineros que están ahí y lo que está haciendo lo que vemos el control de orden público es intentar acompañar este desplazamiento que están teniendo por la Alameda. Por eso van despacio si se provocan disturbios o si empiezan a lanzar objetos contundentes como nos decía Rodrigo, de inmediato el carro Lanzaguas actúa para intentar dispersarlo y disuadirlos a que sigan avanzando digamos. No sabemos tampoco cuál es el destino, ¿no? No, no sabemos cuál es el destino simplemente han avanzado ahora desplegaron a ver hay jóvenes con capuchas rosas que están en la Avenida Brasil ya que se detuvieron ahí y están en la Avenida Brasil mirando hacia el oriente lanzando objetos a los parros tácticos de Carabineros. Mira Darwin ¿está que te quiero decir? Vamos a hacer que por acá lo vamos a poder expresar con mayor claridad. Entre menos todo esto lo que te decía yo vehículos particulares que quedaron atascados entre Avenida Brasil hacia el sur los manifestantes y Carabineros. Hay un portón de utilitario que está tratando de retroceder. Mira, cuida que está el auto blanco de Darwin no, el gris mira el gris ahí está el sur de todas maneras salir parece que lo va a lograr y entre medio ciudadanos que bueno están observando todo esto yo no sé si con costumbre con con resignación Rodrigo si hemos tenido mucha paciencia si partimos con un grupo chico de estudiantes que salen a las calles cortas al tránsito y no les pasa nada se sienten con el derecho a hacer lo que quieran imagínate estamos hablando de la Alameda exacto exacto mira y atrás de todo esto grupo mira ahí va a lanzar el carro el carro lanza agua hay vehículos que intentan de todas maneras salir de Adania ahora sí y cuidado que los rebotes de tarde que eso es lo que nos va a ayudar tomámonos más allá claro tú lo dijiste muy bien esta es la palabra probablemente reciclación porque uno lo va a pasar de por al lado y claro comenta la gente y no entienden y no entienden qué es lo que está ocurriendo cuál es la demanda y por qué están acá y bueno etcétera etcétera tanto etcétera que probablemente nos quedemos cortos pero la gente evidentemente va a reflejar su opinión en la calle en las conversaciones probablemente en sus casas cuando lleguen después de haber observado esta escena una vez más en el eje más principal de nuestra capital es la capital está la Alameda bueno totalmente interrumpida con vehículos que quedan atrapados entre medio mira sí Rodrigo entre medio los vehículos que quedaron ahí es que ese es el asunto porque hay personas comunes y corrientes que están trabajando que van haciendo sus cosas claro les puede llegar a ellos un proyectil que puede ser tremendamente peligroso ahí parece que lograron avanzar a buena suerte mira mientras eso llueve la piedra eso es lo que pasa imagínate un conductor imagínate el nivel de angustia de un conductor que se pilla con esto entre medio y que tiene que salir rápidamente un adulto mayor que probablemente va a necesitar de alguna asistencia si es que ha agredido estos vehículos están pasando entre medio los vehículos tácticos la piedra y estos jóvenes que están lanzando entonces los objetos al personal de Carabineros no han avanzado aquí se quedaron aquí se quedaron al parecer y están de alguna manera entonces provocando el actuar de Carabineros vemos a un joven que tiene una capucha una capucha que es el que está más cerca de los carros tácticos mientras Carabineros sigue actuando con el chorro lanza agua él ni siquiera se encuentra así si lo pueden mostrar a ver aquí el que está totalmente encapuchado que está de rojo ahí justamente es un joven porque se ve con su textura es un joven más adelante ahí mira por aquí está por ahí está ahí está ahí lo van a ver lanza objetos de alguna manera hace gestos provocativos a Carabineros y se mantiene ahí con su capucha lanza en el chorro agua por el ángulo no le llega y entonces a Leona un buen chileno al resto va a seguir lanzando los objetos son puros pobres eso es lo que va a ser lo que me llama la atención demasiado sí pero igual quiero hacer hincapié Rodrigo la costumbre que nosotros tenemos al momento de enfrentar un día 29 de marzo el día del joven combatiente entra la tarde noche los recorridos ya de micro se terminan por lo mismo la gente llega más temprano a sus casas sabemos de lugares que son más vulnerables en donde se genera algún tipo de disturbio por supuesto algunos mucho más graves que otros y que de alguna manera también se ha ido controlando pero resulta que si estamos viendo que cada vez más temprano se empiezan a manifestar de alguna manera interrumpen el tránsito y de alguna forma complican la ciudad la vida cotidiana de tantas personas ¿qué estamos esperando para los próximos años? estamos siendo demasiado permisivos y cuando hablamos de la gente que se encuentra en medio de esta situación mira los vehículos que se quedan atrapados en medio de este enfrentamiento entre carabineros y los estudiantes los jóvenes no sé si serán estudiantes ¿qué les queda? algunos que se quedan sin micro porque como está cortado el tránsito otros que tienen que ir a esperar ojalá le hagan un huequito para pasar porque resulta que si no también les pueden llegar las piedras y es súper angustiante entonces uno se pregunta ¿quién tiene más derecho? la persona que va pasando por esta vía el caballero no sé que veíamos por ejemplo recién un taxista que necesita avanzar o estos alumnos estudiantes que se quieren manifestar hoy día porque se les ocurrió porque justo le dieron el día libre claro bueno probablemente el cuestionamiento que tiene tiene todo ¿no? si lo interpretas muy bien que esta coerción a tus propias libertades ¿no? pero si yo insisto que tenemos mucha paciencia si por eso aquí la gente hace lo que quiere al final al final a ver si la gente gracias a Dios nosotros vivimos en una democracia donde la gente se puede manifestar incluso tú puedes hablar con la intendencia y pedir autorización para hacer una marcha te autorizan este recorrido esta cuestión organizado incluso hay un resguardo hay un resguardo hay un montón de garantías para que la gente se manifieste el punto es que la libertad de uno no puede chocar con la libertad de otro de una manera digamos imponiéndolo de manera arbitraria sino que para eso existe la regla del juego en una democracia para eso está el estado de derecho para que todos tengamos la posibilidad de ejercer nuestro derecho de manera libre y autónoma así como esa persona tiene el derecho de salir a trabajar y ganarse el pan digamos y charladarse por la ciudad a la libertad de movimiento los muchachos también tienen libertad para poder expresarse no de manera violenta y medio interrumpiendo el tránsito no imponiéndolo si ese es el problema porque claramente cuando hay una una marcha o algo autorizado se establecen cortes de tránsito y desvío y se informa pero no de esta forma esta no es la manera bueno claro y es justamente eso es lo que mira por ejemplo ahí vemos un ciudadano que está preguntando cómo continúa su recorrido está intentando tener alguna información porque claro esto no es una marcha organizada ni solicita ni permiso ni nada entonces la gente no sabe se pilla entre medio de las piedras mira ahí va a avanzar este piquete de uniformado sumado a los carros lanzados que ya comienzan a deshacerse sirenas y a avanzar más rápido los jóvenes comienzan a apurar el paso y con este tranto intentan de alguna manera evadir el actual el acuerdo policial avanzando siempre hacia el poniente entre medio de eso los ciudadanos que evidentemente tienen que deslizarse también como puedan hacia el poniente atrás de nosotros vienen los carros lanzagas iniciando entonces la avanzada los vehículos lanzagas intentando de alguna manera dispersarlos más que nada eso es lo que están intentando hacer estos grupos de carabineros en la Alameda se decía yo a la altura de Avenida Brasil mientras tanto algunas estaciones de metro han cerrado sus puertas para evitar que sea la vida de escape que sea manifestante que pueda tener algún tipo de desorden ya se cortó el tránsito en superficie no están pasando las micros se están cerrando las estaciones de metro también por seguridad y lo que estoy viendo es que ya varios negocios cerraron exactamente cada uno a ver aquí no son cortinas metálicas no los robots detrás del árbol detrás del árbol claro mira muchas no son aquí cortinas metálicas ya sino que son ya planchas de acero para evitar que algún piedra pueda destruirlas para que la pez ha tenido que reponer eso es lo que uno puede observar aquí se blindaron los locales ah derechamente digamos lo sin el que mismo se blindaron locales y esos blindajes se instalan se cierran las puertas cada vez que ven un grupo de estudiantes es tan irrisorio para que tú te hagas una idea tan irrisorio que en algún momento este grupo de estudiantes esperó a un grupo de no más de 20 personas desde aquí incluso que eran alumnas de un liceo en Providencia a que se unieran a la marcha mientras tanto mantenía cortado el tránsito y los locales tuvieron las plantas de acero esperando un grupo de 15 personas de jóvenes o sea de verdad que llamar la atención como tú lo decías muy bien continúa entonces avanzando por ambos sentidos de la Alameda hacia el poniente los vehículos blindados de frente y al medio en el bandejón central un piquete de carabineros de una veintena de uniformados que están avanzando de alguna manera llegando entonces hasta avenida Camin en donde probablemente se van a estar nuevamente los jóvenes esperando la reunificación del grupo esto es lo que ocurre a carabineros actúan miren una bomba molotov lo vemos ahí a la distancia no logra llegarle a nadie usted lo pudiste ver la ley justamente al costado de la iglesia se acaba de defender al menos la primera bomba molotov que nosotros pudimos observar lanzándola sin ningún efecto porque cae en la propia avenida afortunadamente sin dañar a nadie ni a uniformados ni tampoco a ciudadanos que están entre medio de todo lo que usted está observando ahora por nuestra pantalla evidentemente es un problema que se va a mantener por unos minutos ¿por qué? porque te comentaba yo ¿qué es lo que ocurre acá? actúa carabineros se disgrega de alguna manera se disuelve pero se vuelven a reagrupar y en el momento de reagruparse entonces comienza el enfrentamiento nuevamente con carabineros eso es lo que generalmente ocurre en este tipo de marcha a esta hora justamente están a la altura de Camin con la Alameda estacionados en esta esquina lanzando entonces los elementos contundentes a carabineros todo ello encapuchado los atrasos los que están sin capucha los que lanzan los objetos se sabe de alguna manera ocultan su rostro para no ser identificados por ninguna cámara si se han ido sumando más personas a estos desórdenes y también uno tiene que pensar que los comercios en la Alameda han puesto digamos ya estos verdaderos blindajes en vez de las cortinas tradicionales por la cantidad de saqueos que sabemos que ha habido en las manifestaciones de los últimos años entonces claro que la gente ya la verdad es que establece verdaderos bunkers para guardar su negocio pero la situación bueno ahí pareciera que se agrupan ¿no? Rodrigo esta esquina se ocupa principalmente para agruparse esto es ya un clásico este es un punto de encuentro así como lo es la saqueana veo cuatro molotov ¿no? esto fue lo viste tú muy tarde ¿no? no sé si fue una molotov o no la que lanzaron justamente desde este grupo de estos pesados que le estamos dando Darwin probablemente así sea pero bueno ya al menos observamos una de esas artefactos que son bombas aquí estamos hablando tomémosle el peso de repente lo perdemos de tantas veces que lo mencionamos estos son armas los bombas bolotov artefactos explosivos claro son bombas se iban preparados evidentemente evidentemente no si tenía una una coordinación como probablemente cada una de las manchas que podamos observar de estos jóvenes ¿no? ya ni siquiera me atrevo a decir estudiantes claramente claramente ellos iban preparados Rodrigo porque nosotros hablábamos en principio de una de un avance espontáneo de grupos de estudiantes que quedaron libres a las 10 de la mañana porque les suspendieron las clases por el 29 de marzo por el día de joven combatiente pero si ya llevan bombas molotov es porque ellos iban preparados a este tipo de enfrentamientos una situación súper grave vamos a vamos a hacer una pausa es muy breve y ya estamos de regreso con el relato de Rodrigo Pérez y ya estamos